Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Bienvenido a mi canal, que es tu canal, y a mi casa, que es tu casa. Para los que no me conocen, mi nombre es Wendaliz Alicea, y gracias por mirarme. Hace poco, yo hice un Storytime, el día 23, fue sábado por la noche, y lo posteé. No ha habido mucha gente que ha visto el video, pero yo voy a hablar un poquito sobre ese día. Uff, los vecinos. Bueno, pues el día 23, que fue el sábado, pues yo pues saqué de aquí a una persona, que yo le demostré tanto amor y tanto cariño, que esa persona cogió y se lasguilló conmigo, porque yo le demostré mucho cariño y mucho amor. Y entonces, le dije, llévate todo lo tuyo, no quiero absolutamente nada tuyo aquí. Me da risa, porque yo le dije que no quería nada de él, y entonces mira, me deja el cargador de su teléfono. O sea, que me imagino que se quedó sin, ese día, esa noche se quedó sin carga, para donde cogió, porque estos cargadores son muy difíciles de encontrar, ya que estos cargadores, no todos, no todos son para todos los teléfonos. Este es un cargador muy diferente. Entonces, le tengo que dar las gracias, porque este es el mismo cargador que yo uso para mi teléfono, porque él tiene el mismo, ¿verdad? Mismo teléfono, ¿verdad? Y pues yo también tengo un cargador. Yo sé, pues voy a guardar este, porque... Si se me daña el mío, tengo otro. Así que, gracias. Otra cosa que dejó fue la foto de él con su hija, porque él me deja esta foto con su hija. No sé por qué, cuál es la intención de dejar la foto con su hija, porque realmente yo no necesito esa foto. Él la trajo y la puso en la nevera. Y yo le dije a él, llévate todo lo tuyo. Y entonces, me deja la foto con la hija. ¿Por qué? Increíble. Pero sí, le tengo que dar las gracias, porque a mí me gusta este libro. Es de Maslucato y dice, God is with you every day. Los 365 días de devocional. Que son los 365 días del año. Hay una palabra muy bonita de Dios para estar en comunión con Dios. Y esto es en serio. Ahora estoy hablando en serio, no estoy hablando en chiste. Muchas gracias por dejarme este libro. Porque esto me hace falta. Al igual que a ti. Pero yo digo, ¿cómo le va a hacer falta? O sea, ¿cómo esta persona me está dándome un testimonio? Sabiendo que tiene un pasado oscuro. Y yo no he tenido la culpa de eso. Porque solamente yo lo conozco hace cuatro años. Y las veces que hemos tratado, y hemos intentado que han sido seis veces. Seis veces que hemos intentado estar juntos. Él es el que se quiere ir. Él es el que no quiere estar conmigo. O sea, me odia tanto que lo que hace es que me ilusiona y coge y me bota. Vete. Cuando ya me usó, cuando ya se cansó, entonces sigue por ahí. Ha tenido muchas cosas buenas, pero por mi no las ha perdido. Porque yo no he estado con él. Él conmigo no se ha gastado el dinero. Y este video lo estoy haciendo porque yo sé que él lo va a ver. Y tú te eres la culpa de lo que yo siento en este corazón. Ahora yo no te quiero. Ahora yo no te amo. Ahora yo no quiero estar contigo. Ahora soy yo. ¿Ok? Ok. Ahora, cambiando el tema. Esto es un poquito más gracioso. Me quedo perpleja, perpleja, boca abierta, quija caída de todo. De todo. Porque vine aquí al cuarto a checar. ¿Verdad? Cómo estaban las cosas mías. Y entonces me encuentro con que... Miren. Dejó los espejuelos que tanto estaba buscando. Estos no son los míos. Los míos son duros. Estos son de plástico. Y esto solamente cuesta un dólar en Dollar Tree. Pero él lo usa porque le hace falta. Él se había comprado unos de casi 800 dólares. De una marca. No me acuerdo la marca que era. Pero me la dijo tantas veces que se me olvidó. Se me olvidó. Bueno, si me ve haciendo estas muecas. Me critica. Pero no me da una mierda. También vine aquí al clóset. Y miren lo que me encontré. Dejó una camisa de él. ¿Cuál era el hicho de dejar una camisa de él? Que él se cree que yo voy a meter aquí un macho. No. Miren. Ese fue el pequeño lugar donde yo le puse ropa a él. ¿Verdad? Que él la puso. La puso. Y cogió las cosas parece que así. De mala manera. Y bueno, dejó esto. ¿Y saben qué? Y no voy a usar esto. Lo voy a cortar en cantitos. Y con eso voy a lavar el baño. Sí que sí. El baño lo voy a limpiar con esto. Miren lo que dejó también. Un maón. Él quería dejarme muchas cosas de él en la casa. Porque él se cree que yo voy a meter un macho. Por favor. Yo no soy esas mujeres. Que tú has cogido por la calle. Que tú pagas cinco pesos. Y te la llevas al hotel aquel. Que cuesta veinticinco dólares por dos horas. Porque tú te choteaste. Tú has hecho de todo en esta vida. Y eso que no pegas cuernos. Yo sé que muchas personas me criticarán por este video que yo estoy haciendo. Estoy enseñando como realmente yo soy. Yo soy una persona alegre. Me gusta reírme. Me gusta hacer muecas. Y cada vez que yo hago una mueca por ahí. Que yo voy donde mis amistades. Y todo eso les gusta. Como yo soy. Mi familia. Mis hermanos. Les gusta. Como yo hago mis muecas. Y yo hablo. Y cuando yo llego a un sitio. Formo un titingo. Bien brutal. Con todo. Con todo. Con todas mis muecas. Y la forma de ser mía. Por eso es que tengo esta camisa en el día de hoy. Yo soy una persona que cojo siempre a las personas que me están mintiendo. Las cojo. Y una de ellas es mi hija que se fue para la escuela esta mañana. Le pregunté. ¿Te llevaste la pompa del asma? Y mira. Aquí está. En su cama. Esta es la pompa del asma. Ella sabe muy bien que se tiene que llevar esta pompa. Porque si le da un ataque de asma. Esto es lo que la va a salvar en lo que llega a la ambulancia. Mira. Nena. Tienes que llevarte la pompa. Esta es la pompa de por la mañana. Que son dos. Puff. Y esta es para el día. Si te pasa algún. Algún. Una emergencia. Los muchachos no hacen caso. Y eso. Que va a cumplir 17 años ahora. Es una muchacha grande. No es una nena. Le estoy hablando de cosas que me pasan a mí. En la vida cotidiana mía. En mi vida personal. En mi vida diaria. Ahora mismo yo me encuentro solita. Porque yo vivo sola con mi hija. De 16 años que cumple 17. Ahora el año que viene cumple 18. Y pues. Esperar que pasa a los 18 años. Porque esa nena. Esa nena. Se quiere ir. Pero. Para que sepan. Los muchachos. Cuando se quieren ir de las casas. Tienen que. Ellos se creen que es fácil. Tienen que ir a trabajar. Tienen que buscar su sitio donde vivir. Pagar. El alquiler. Luz. Gas. La comida. Y es. Y si desenferman. Para eso es la medicina. Sí. Sí. Mira que sí. Son brutos. Y no piensan. Para las personas que se estarán preguntando. ¿Qué hace ese arbolito de lucecitas atrás? Pues mira. Pues el arbolito. ¿Ves? Estamos en febrero. Yo lo puse de corazoncitos. Ya se los estoy quitando. Y entonces. Eh. Lo tengo ahí por mi nieto. Yo tengo dos nietos. Yo tengo una nieta que va a cumplir cuatro años ahora. Y tengo un nietecito. Que tiene un año y medio. Y va a cumplir dos ahora. En mayo. Este. Y. A él le gustan mucho las lucecitas. Y por eso es que yo lo tengo ahí. Esta persona me criticó el árbol. Y quería que yo lo quitara. Yo no lo quité. ¿Por qué yo tengo que quitar una cosa que esté en mi casa? ¿Qué es mi casa? Y a mí me gusta. ¿Y por qué yo tengo que cambiar mi forma de ser? Porque yo soy así. Entonces la persona que me vaya a querer. Me tiene que querer como yo soy. Así que. ¿Cuál es el issue? De venir a querer cambiar a uno. Si tú no cambias. Si tú vas a seguir en lo mismo. Vas a seguir con tus. Con tus drogas. Adicciones. Y tus cosas. Después. Vas a estar un tiempo. De lo más tranquilo. Y después vas a volver a lo mismo. Hello. No. Que si mi gordura. Que yo tengo que rebajar. Mira. Cuando una persona te va a querer. Y te va a amar. Te va a querer como tú eres. Como. Tú tengas tu cuerpo. Sí. Él me conoció cuando yo estaba delgada. Y todo eso. Pero. Las personas se enferman. Las personas se enferman. Y yo me enfermé. Yo tengo que tomar. Una medicina. Todas las mañanas. Que es porque yo. Yo. Mucha agua. En mi cuerpo. Entonces. Pues yo me tomo ese medicamento. Que es para la presión. Y me saca el agua también. Del cuerpo. Y pues. Yo sé que tengo que caminar. Tengo que hacer ejercicio. Y todo eso. Pero ahora con este frío. ¿Quién va a salir a la calle? Nadie. Tú sabes. Una persona. Que tiene una competencia. Con su misma pareja. Criticona. Que no sirves. Que no eres una mujer entera. Todo eso. Bla. 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 Así esa persona se siente. Eso de dormir en la sala. Y todo eso. Eso era como lo trataban a él. Con desprecio. Y yo me acuerdo muy bien. Que mi papá me dijo un día. ¿Sabes qué buena Liz? El desprecio. El papel de desprecio. Es para limpiarse. El trasero. Y así. Yo lo estoy haciendo. Y estoy haciendo este video. Porque quiero que la gente vea. Como yo realmente soy. Me gusta ser muecas. Me gusta ser feliz. Y la persona que no es feliz. No quiere que tú seas feliz. ¿Qué creen? Bueno. Por último. Y. No menos importante. Les voy a dejar. Y ahora estoy hablando en serio. Otra vez. Les voy a dejar. Este mensaje positivo. ¿Ok? Esto es positivo. Para todos ustedes. Is you believe in yourself? Anything is possible. Si tú crees en ti misma. O en ti mismo. Todo es posible. Así que creamos entre nosotros mismos. Primero Dios. ¿Verdad? Siempre poniendo a Dios por delante. Y entonces. Le pedimos a Dios. Que nos dé mucho. Lo que nosotros queramos. Pero también nosotros tenemos que darle. A nuestro Dios. Tenemos que darle. Y es. Portándonos bien. Haciendo las cosas que a él le gustan. Y no haciéndolas que no le gustan. Así que eso. Dios los bendiga. Gracias por haber estado. Suscríbanse. Yo voy a seguir subiendo videos. De maquillaje. De cremas. Y todo. Para la vejez. Para la belleza. Todo. Pero este video. Es dedicado. A esa persona. Que me hizo. La vida imposible. Por cuatro años. Y yo no puedo hacer mueca. Pero ahora sí lo puedo hacer. Mucha gente no le va a gustar. Mucha gente le va a gustar. Puede ser criticada. No importa. No importa. A mí me encanta ser así. Me gusta ser criticada. Me gusta ser controversial. Bueno. Bendiciones. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bye. Bye.